El remake de GoldenEye podría suspenderse. Halo Infinite se ve envuelto en más polémicas. Recientemente, uno de los proyectos más rumoreados en la industria de los videojuegos es un posible remake de GoldenEye 007. Este título, originalmente de 1997 para la Nintendo 64, revolucionó el género de los First Person Shooter en su momento. Aunque nunca se ha hecho ningún anuncio oficial, existen muchas filtraciones sobre este proyecto. No obstante, parece que el título quedará suspendido por ahora. Todo comenzó con un fan en redes sociales cuando preguntó sobre el remake. Sorpresivamente, el conocido periodista Jeff Groff apareció para compartir información tanto breve como confusa. Según Groff, el proyecto se encuentra en un limbo por la guerra. Ante la declaración, la comunidad rápidamente comenzó a especular al respecto. Probablemente, la guerra a la que se refiere el periodista sea la invasión de Rusia a Ucrania. El problema del remake con la guerra no está en su desarrollo, sino más bien en su relación. Para quienes jugaron el GoldenEye 007, saben que mucha de la trama gira alrededor de conflictos con Rusia. Independientemente de qué tan avanzado esté el desarrollo del remake, Microsoft seguramente ha pausado todo para evitar conflictos. Si de por sí toda esta situación había estado basada puramente en rumores, ahora el destino del proyecto será todavía más incierto. Quizá nunca existió en realidad un remake del juego. Quizá sí, pero tardará mucho en ver la luz del día. Una vez más, Halo Infinite se encuentra en el ojo del huracán. Sorprendentemente, esta vez no se trata por motivos de su modo multijugador, sino de la campaña. Todo comenzó con el lanzamiento de un nuevo libro de la franquicia. Halo de Rubicon Protocol. Esta historia contará los acontecimientos entre el prólogo de Halo Infinite y el inicio del gameplay, en un lapso de seis meses cuando el jefe maestro estaba a la deriva en el espacio. La historia, escrita por Kelly Gay, narra los esfuerzos de las diezmadas fuerzas de la UNSC por sobrevivir a los ataques de los desterrados. La propuesta encantó a los fans, pero al mismo tiempo los llenó de frustración. Muchos usuarios en redes sociales se quejaron de que esta parte de Halo se contara a través de un libro y no un DLC o expansión del juego principal. ¿Por qué ponen todo este buen contenido en libros? Este tipo de cosas habrían hecho increíble la campaña de Halo Infinite, comentó un usuario en Twitter. Esta queja de parte de la comunidad ha sido habitual desde hace varios años. Muchos fans de la franquicia consideran que el fracaso de las últimas historias de los juegos de Halo se debe a abusar del transmedia. Desde Halo 4, cuando 343 Industries asumió el control de la franquicia, la narrativa de los juegos se expandió muchísimo a los libros. El mayor ejemplo de ello es la muy criticada campaña de Halo 5. Y ya estás recargado con los bits de información de hoy. Te recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba IndigoGeekMX. No olvides dejar tu comentario con el hashtag IndigoGeek. Por último, te invitamos a ver todos nuestros streams el lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en Facebook, YouTube y Twitch. ¡Nos vemos!